Desde el organismo que presido hemos dado todo, todo lo humanamente posible, hemos estado cerca, bien cerca, lo que nos venía pidiendo el gobernador y además todo lo financiero también hemos dado, así que dimos lo humano, dimos los insumos que pudimos dar, invertimos nuestro presupuesto para lo que estaba destinado, así que cerramos el año con muchísima satisfacción. Uno de los grandes puntos también fueron las huertas en las escuelas, que ahora van a ser en toda la provincia. Sí, la verdad que las huertas en las escuelas fue una decisión magnífica, bueno, haber firmado el convenio en los inicios con educación y fortalecer este trabajo, que se venía haciendo hace mucho tiempo, pero que después quedó, nosotros lo retomamos, hicimos en dos años, junto con educación y también el INTA en algunos lugares, llegamos a más de 300 huertas escolares, pero lo que significó el primer foro de niños, niñas y adolescentes hacia fines de año, que fue justamente darle la oportunidad a los niños y docentes que cuenten su testimonio, fue maravilloso. Nosotros pudimos observar dos cuestiones centrales, primero, el niño, el adolescente, incorporó a su dieta las verduras, que es un cambio fantástico. Y lo segundo es que pudo transpolar la experiencia de la huerta de la escuela al patio de su casa. Así que esos dos logros, si podemos fortalecer el año próximo, sería genial. Otra cosa también es los agroquímicos, se trató mucho este año. Sí, el debate que se llevó adelante en la legislatura, también a partir de una ley de mi autoría del año 2015, sumado a la ley de otros legisladores, después de varias reuniones de debate, culminó con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de este producto, que es el glifosato, en zonas urbanas. Creo que es un paso muy interesante, que tiene que ver con la concientización, sobre todo, de usar cada vez menos insumos químicos, por los efectos que esto tiene al ambiente y a la salud humana. Y el trabajo que nosotros hicimos en esa línea fue el de buenas prácticas agrícolas, especialmente primero a todos los feriantes de la provincia y también a otros agricultores familiares que hacen producción, para ir generando la conciencia y a su vez que podamos ir logrando que nuestras producciones estén en sintonía con nuestras grandes riquezas que tienen que ver con el paisaje y con la biodiversidad. Si nosotros no hacemos producciones responsables, amigables con el ambiente, más agroecológicas, orgánicas, pues nuestra biodiversidad va a estar en peligro. Entonces, nos parece importante el trabajo que hemos hecho y obviamente hacia adelante es acentuar eso. Bueno, más allá del trabajo con los ministerios, también con los municipios en particular, se estuvo trabajando mucho firma de convenios, capacitaciones. Sí, esto de la crisis y de las situaciones complejas, la verdad que, como siempre solemos decir, es una gran oportunidad y en eso de la gran oportunidad pudimos estar muy cerca de los intendentes. Percibir la cercanía, la necesidad de diálogo, de fortalecimiento de sus equipos, nos permitió fortalecer algunos espacios y a su vez tomarnos el tiempo para contarle al intendente, a cada intendente, intendenta con quienes estuvimos, qué es lo que estamos haciendo en su territorio y por qué. Una vez que pudimos lograr ese acercamiento y el entendimiento y la comprensión del intendente, pudimos avanzar hacia acciones específicas para el sector de los agricultores familiares de la provincia. Se ha logrado bastante conciencia, así que en eso estamos muy contentos, muy contentas por los pasos hacia la concientización. Vemos que hay más familias, más vecinos, no solamente los agricultores, sino los que viven en zonas urbanas y periurbanas, que tienen mayor conciencia sobre la importancia de producir tus alimentos, así sea una cebollita o un perejil, en tu propio patio o en tu balcón, o comprar productos de chacras misioneras. Así que esa conciencia está creciendo y es un punto muy a favor para poder concretar la soberanía alimentaria. Bueno y por último consultarle acerca de los objetivos del próximo año. Objetivos del año 2019, bueno, fortalecer lo que venimos haciendo, ponerle más acento en mujer rural, jóvenes de la agricultura familiar, queremos visibilizar mucho más a las mujeres rurales porque la verdad son el motor en las chacras. Hemos visto tantísimas experiencias, tan tan fuertes y tan valiosas y ricas, que siempre concluimos que la gran riqueza que tiene Misiones es su gente. Así que bueno, vamos a fortalecer mujer rural, jóvenes rurales, vamos a tratar de agregar más tecnología a las chacras y queremos también poner como eje transversal de todo nuestro trabajo la gestión del agua. El agua es un recurso vital para la vida humana y obviamente para la producción, para todo. Así que ahí trabajar la cosecha del agua de lluvia, la calidad del agua, también la recuperación de vertientes, el manejo responsable del agua y junto a otras instituciones nos propusimos trabajar en un programa que garantice la llegada del agua potable a todas las poblaciones rurales.